¡Cuántos años levantó! ¡Vive Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vive Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el alma. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el alma. Y los demonios, que tenía Saúl, yo quisiera, y los demonios, que tenía Saúl, yo quisiera, y los demonios, que tenía Saúl. Y los demonios, que tenía Saúl, yo quisiera, 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 y los demonios, que tenía Saúl, yo quis ¡Sí! 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 ¡Sí, Dios mío! ¡Lloria, Dios mío! ¡Lloria, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Tenga tu alma! ¡Tenga tu alma! ¡Aleluya! ¡Suele esas cuantas volcadas! ¡Aleluya! ¡Usa, usa, santa, usa! ¡Usa, santa, usa! ¡Usa, tu alma, usa! ¡Usa, tu alma, usa! ¡Usa, usa, tu alma, usa! ¡Usa! ¡Aleluya! ¡ markers, santa, usa! ¡Así es que tú h highest,あぁавம! ¡C嗎de los Caballos! ¡Josra! ¡Josra, junta, mis hombres! ¡Así es que tú betr nämavaitas! ¡Josra, junta, las pastillas! ¡Josra, junta, las pastillas! No bailaré también en Mezcler. Yo bailaré contigo como poderoso gigante, por tanto eres me quedaré. Yo bailaré con su un pio como poderoso gigante, por tanto eres me quedaré. El alegrío de ella no va a usar. Yo becas de la misma tho video que asreaé. ¡Viva, amigo! 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 La iglesia vive, la iglesia vive, la iglesia vive. No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. Juego, 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 juego. Juego, 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 juego. Juego, 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 juego. Juego, juego, juego. Juego, 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 juego. Juego, 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 juego. Juego, juego, juego. Juego, juego. Juego, juego, juego. Juego, juego. Juego, juego. Gracias por ver el video.